Rocío Jurado anuncia en la revista 10 minutos que le ha pedido adiós un hijo con José. Era más bien una ilusión. Ella había viajado a Perú con José Ortega Cano un tiempo antes y una niña pequeña en un pueblo se le había acercado y le había dicho ¿Quieres ser mi mamá? Y ella se había mirado con Ortega y le habían dicho ¿Por qué no? Tanto Rocío Jurado como José Ortega Cano estaban deseando ampliar la familia y poder tener un hijo hasta el punto que la propia Rocío Jurado declaró que estaba dispuesta a someterse a un tratamiento para conseguir quedarse embarazada. Años después nos enteramos que ese sueño sí que se hizo realidad. En una entrevista que nos concedía José Ortega Cano él contaba como Rocío Jurado se quedó embarazada de él pero desgraciadamente ese embarazo no llevó a buen término y Rocío abortó, sufrí un aborto en Los Ángeles. Bueno, era tal el amor que Rocío sentía por José que ella llegó a someterse a un tratamiento de fertilidad para poder tener un hijo. Ese tratamiento tuvo su éxito, ella se quedó embarazada pero pocos días después lo perdió. Hubo una revista que tenía preparada esa portada y tuvo que retirarla inmediatamente por este hecho. Además hay otra alegría porque el 3 de enero...